Música Bueno, licenciada, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Y realmente digo, una primera reunión anual en un día que es muy importante, ¿no? Así es, en un 25 de febrero. Y bueno, como cada 25, conmemoramos la lucha con respecto a la violencia de género. Y bueno, queríamos que este 25 de febrero diera inicio a un reencuentro. En realidad, que el año pasado no hemos tenido tanta oportunidad, más allá de lo virtual, de poder encontrarnos personalmente. Nos debíamos este momento. Exacto. Seguramente la agenda, digo por ahí porque hablar de la primera reunión anual es hablar de lo que demanda una agenda 2021. Pero por ahí también es juntarse, charlar un poco, analizar lo que ha sido este 2020, que bueno, ha potenciado mucho lo que hablábamos recién, ¿no? Sí, ha potenciado durante el 2020 y lo que viene del 2021, tenemos una problemática aún más grave. Por lo que, bueno, estos son los pasos que desde el Consejo siempre se han hecho, desde hace años, mujeres que se han interesado en esta problemática y que siendo ellas autoconvocadas generaron un consejo en la ciudad. Entonces, por ese motivo es nuestra obligación sostener estos espacios y continuar con ese compromiso, fortalecer esos vínculos para que podamos ser mujeres que nos apoyemos en los momentos difíciles, en donde cualquier mujer puede atravesar una situación de violencia por lo que debemos estar preparadas para tener esa capacidad de ayudar a otra, ¿no? Usted lo dijo, ¿no? Llevamos muy pocos meses del 2021 y realmente hemos tenido hechos muy desagradables. Así es, es lamentable lo que viene pasando en el país y, bueno, en la provincia de Córdoba también ha habido muchos casos. Por ese motivo, vemos que en la provincia el gobernador se ha tomado algunas medidas, con lo que es lo que le corresponde, ¿no? Por supuesto es lo esperado, pero sabemos que hay otras más, hay medidas que son más necesarias y que merecen que sigamos esta lucha, que nos escuchen, ¿no? Que seamos escuchados los que tienen esas responsabilidades, ¿no? Con respecto a la justicia, con respecto al sistema judicial, con respecto a quienes puedan tomar otras medidas que ya son urgentes. En cuanto al tema de nuestra ciudad y la región, hablando del Consejo de la Mujer, creo que nunca va a estar de más seguir constantemente publicando lugares, teléfonos, en los cuales las mujeres puedan de alguna manera acceder a esa protección, ¿no? Sí. Que realmente se les escuche, que eso es lo que ustedes siempre ofrecen. Sí, y que los recursos no se agoten y que seguir repitiendo y siendo constante en lo que podamos ofrecer. Sabemos que lamentablemente no se llega a veces a tiempo, cuando las situaciones suceden, muchas veces son inevitables, pero muchas veces son evitables. Entonces, se puede potenciar y trabajar en red, que es lo que queremos hacer, comprometer a otras instituciones, a otros actores o representaciones sociales importantes en la ciudad para que trabajemos en conjunto con este tema. No, porque esto no es algo que solo le compete al Consejo, es una responsabilidad compartida, porque somos todos parte de esta sociedad, de esta ciudad, y mientras más seamos los que pongamos el foco en esta problemática, más vamos a poder hacer acciones concretas que nos permitan llegar a tiempo. Ya lo hablamos una vez, licenciada, inclusive en una entrevista que hicimos al final del año, y creo que lo seguimos sosteniendo. Lo virtual, para muchas cosas, es muy importante. Lo presencial es enormemente importante para el Consejo de la Mujer. Sí, por eso celebramos este día y les pedimos a mujeres y también invitamos a hombres que se sumen a esta lucha y que se lleguen, que se acerquen, que ofrecernos lo que pueden. Porque es, como decía, una situación que nos compromete a todos. En cuanto al tema de la jornada de hoy, igualmente también marcamos lo que decíamos en la misma nota, la agenda se irá a ir tratando de armar con vista a este 2021. Sí, por supuesto. Queremos escuchar también a las mujeres de nuestra ciudad que proponen, seguramente han pensado ideas y eso es necesario, ¿no? Escuchar sugerencias, opiniones y qué podemos ir haciendo para este año juntas. Porque prácticamente estamos como en todas las áreas, tenemos que ir viviendo el día a día, el mes a mes y a medida que el protocolo nos permita muchas cosas. A medida que el protocolo nos permita, como bien decís, entonces aprovechamos que todavía se nos permite estos encuentros con todos los cuidados que necesitamos tener, por supuesto, pero reunirnos al fin. Licenciada, bueno, nosotros siempre agradecemos el hecho de la invitación y realmente permitirnos poder difundir lo que ustedes hacen. Gracias a ustedes por estar siempre presentes. Gracias. Y eso que nos hagan.